Piensa que ya eres un graduado en Ciencias, Políticas y Gestión Pública. Imagínalo. Haz un esfuerzo. Si es así, ahora mismo tienes una amplia formación política, jurídica y económica. Y puedes escoger trabajar en contextos muy variados. Administraciones públicas, diversas organizaciones ya sean políticas, culturales o sindicales, ONGs, consultoras, empresas de opinión pública, organizaciones internacionales. O puedes basarte en los estudios que ya tienes para iniciar una carrera diplomática. No está mal, ¿verdad? Pues solo estás a cuatro años para que esto sea realidad. O menos, según los reconocimientos de créditos que puedas hacer. ¿Qué ha pasado en estos años? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Muy sencillo. Has tenido que trabajar duro. Has tenido que aprender muchas cosas que desconocías. Has tenido que aprobar exámenes para los que has estudiado muchas horas. La ventaja es que lo has hecho gracias a nuestra metodología. Toda la cercanía de los profesores, un tutor personal, toda la documentación, una organización del trabajo pensada para que la aproveches y puedas conseguirlo gracias a tu esfuerzo. No te voy a decir que si quieres puedes, pero sí te diré que si tú quieres, nosotros estamos aquí para que sea real que lo consigas. Ya estés trabajando o no, si quieres promocionarte laboralmente y este es tu campo de interés, no lo dudes. Te esperamos. Grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública. Salud. 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 Salud.